Muy buenos días tengan. En el evangelio del día de hoy vuelve a salir el tema del sábado. De que si tenemos que ser estrictos en cumplir el sábado aunque vaya en contra del ser humano, de la dignidad del ser humano, o si podemos quebrantarlo. Muy fácil. Jesús no toma ninguna de las dos posturas. Él dice muy claro que la intención del sábado es que el sábado viene a servir al hombre y no que el hombre tenga que servir al sábado. Y así pasa con todas las leyes. Las leyes vienen a ser, vienen a nuestra ayuda, pero nosotros no tenemos que servir a la ley. Y aquí es donde entramos en un gran debate sobre si tenemos que ser mangancha con las leyes y hacer como que nada, no vemos nada, lo práctico, cuando yo, si voy manejando, puedo ir a exceso de velocidad si no hay nadie a mi alrededor y por mi criterio yo creo que estoy bien, o si en realidad tenemos que seguir las leyes. Es algo muy importante. Todo, todo el evangelio, la misma ley está para el servicio del hombre, está para ayudarnos. Nosotros nos tendríamos que detener y preguntarnos, ¿esta decisión que estoy tomando me ayuda a ser mejor persona? ¿Esto me ayuda a crecer, a madurar, a ser responsable? Porque si el cumplimiento de la ley me ayuda, cuando la estoy cumpliendo, a ser bueno, a crecer, a ser responsable, claro que va a ser bueno. Pero si me cierro y mi visión es tan estrecha que no cabe la misericordia en el momento en que estoy cumpliendo la ley, pues entonces no va a ser del todo muy buena. Ahora, estamos hablando desde nosotros, desde cómo nosotros debemos de acercarnos a la ley. Con un corazón libre, sí, pero con un corazón que sabe amar. San Pablo explicará esto y me gusta mucho cómo lo dice porque habla a la conciencia y a la madurez de cada individuo diciendo de que es cierto que somos libres, lo somos. De que es cierto que podemos hacer muchas cosas, es cierto. Pero cuidado, no todo te conviene, dice San Pablo. No todo te conviene. Jesús dice, nosotros somos Señor del sábado. Nosotros, nosotros, la ley viene a ayudarnos. La ley viene a nuestra ayuda. Incluso pone el ejemplo de David. Cuando entró al templo y él tenía mucha hambre, él comió del pan consagrado que solamente los sacerdotes podían comer. Porque esa ley de que solamente los sacerdotes podían comer ese pan no se aplicaba ante la necesidad apremiante de alguien que no era sacerdote y estaba hambriento. La ley viene a ayudarnos a hacernos mejor persona y esto se aplica en cada situación. Tú puedes decir, ok, el domingo puedo trabajar, ok, pues yo creo que puedo hacer esto y esto y aquello, pero ¿te conviene? Aunque puedas hacerlo, ¿te conviene? ¿Es bueno para ti? Hablamos mucho de la ley, pero esto también lo podemos trasladar a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, el trabajo. Ahí donde tú estás trabajando, en tu compañía, lo haces con la conciencia de que ese trabajo te ayuda a ti a ser mejor persona. A desarrollar tus dones, tus carismas. Te sientes realizado haciendo lo que estás haciendo o más bien el trabajo empieza a ser una carga para ti, te empieza a dominar. Sientes que eres solamente un instrumento en manos de ellos, de tus jefes y no sientes la libertad ni la realización. Entonces piensa, ¿verdad? A veces no se trata de cambiar de trabajo, sino más bien de cambiar la actitud con la cual tú estás haciendo eso. Detente un momento, porque sea cual sea tu trabajo, si lo puedes disfrutar, si lo puedes hacer con amor, si puedes poner ahí tu corazón, tus empeños, tus dones, te ayudará a ser mejor persona. Pero en el momento en donde te esclavice, no. Y repito, no se trata muchas veces de cambiar de trabajo, sino más bien de cambiar la actitud. La actitud ante la ley, no se trata de cambiar las leyes. La mayoría de las leyes son leyes buenas. No se trata de cambiar las leyes, sino más bien de la actitud que tenemos ante ellas. ¿Con qué actitud estás viviendo el día de hoy? ¿Lo que haces te ayuda a ser mejor persona o te está esclavizando? Y si estás entre muchas opciones, cualquier cosa que vas a elegir te ayuda a ser mejor persona. Por ejemplo, recuerdo que aquella persona que me decía, un adolescente, pero yo tengo la libertad de ponerme cualquier tipo de pantalón. Vivo en un país libre. Le digo, sí, definitivamente eres libre y en la tienda vas a encontrar mucha ropa, pero no toda te conviene. Escoge la que te conviene. Y este Dios que sabe muy bien, que sabe muy bien que nosotros somos los importantes y que Él nos da una ley para ayudarnos a nosotros a crecer en un criterio y en una libertad. Nos da una ley para que podamos distinguir con mayor claridad lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero al final nos da el amor, nos da su espíritu. Y la ley que debe de prevalecer en nuestro corazón es la ley del amor, ser mejores y ayudar a los demás. Y este Dios que es un Dios cercano, este Dios que es un Dios personal, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el día de hoy puedas distinguir que lo que estés haciendo en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier actividad, que en realidad seas tú quien esté disfrutando y creciendo al hacer eso, poniendo ahí tus dones, tus carismas. No te sientas esclavizado de ninguna forma, ni por la ley, ni por el trabajo, ni por la rutina. Sé libre, disfrútalo y crece. Y aunque tengas muchas opciones y aunque tengas libertad, siempre escoge aquello que a ti te haga ser mejor persona y te ayude a respetar y amar a los demás. Ten un excelente día.